La riqueza no es la vida Pues la vida es regalada Solo le pido a mi Dios Que me ponga en donde haya Que esta vida que vivimos Tenemos que disfrutarla Porque la muerte nos llega Y pues no te llevas nada Solo el momento vivido Que Diosito nos regala Y que suene macizo Con tu apancho Por otra ganadora Y esto es un orgullo Y su selección norteña A placería donde toque Hasta donde marque la raya Porque ya no habrá regreso Y sabrá Dios para donde vaya Con dinero o sin dinero La vida hay que disfrutarla Porque nadie ha regresado De su última batalla A los que se adelantaron Se les recuerda y extraña Y a los que aquí seguimos Hay que vivir sin regarla Porque para donde vamos La vida será juzgada Ay, depende de tus actos Hasta la última batalla Ya, ya, ya ya Yeah, ya Y ya, ya You, you You, you